¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Maite Vizcarra, yo soy gerente del Centro de Innovación de IPAE, Innovapé, que es el primer centro de innovación privado promovido por un grupo de empresarios y que está tratando de lograr que la innovación se convierta en un tema estratégico para el Perú y además para nuestras empresas. Durante este tiempo, casi dos años, lo que hemos logrado es establecer un modelo de gestión de la innovación integral llamado Innovapé, que está ayudando a que las empresas puedan desarrollar proyectos de innovación, pero además se integren a un ecosistema nacional en donde las universidades, las empresas y el Estado podamos llevar al país a un cambio productivo en donde la economía esté basada sobre todo en intangibles, en valor agregado y en conocimiento.